Messi sigue muy presente en la llegada de CR7 al Al Nacer. Nosotros prácticamente no tenemos relación con Cristiano. Y es que el portugués ha recibido unas declaraciones durísimas respecto a él y Leo Messi. Pues así es, la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nacer ya no empezó con buen pie con aquellas declaraciones de su entrenador Rudy García pocos días antes de hacerse oficial el fichaje de Cristiano por el Al Nacer diciendo que intentó traer a Messi desde Doha directamente en plan jocoso. Pero es que ahora el jugador que tendrá que salir del equipo para que entre Cristiano, Vincente Abouacar, el futbolista camerunés, ha dejado unas declaraciones que no habrán gustado absolutamente nada al crack de Madeira. Y es que Abouacar arremetió contra Leo Messi al señalar que el acto argentino del PSG, Messi, recién campeón del mundo, es mejor que el crack portugués y lo dijo así Abouacar. Siempre pensé que Messi era mejor que Ronaldo, pero después de entrenar con Ronaldo me di cuenta de que tenía razón. Ha soltado el delantero de 30 años, según informaciones reproducidas por NTV Sport. Según ha revelado el periodista Ben Jacobs, Abouacar aún no restinde su contrato con el club árabe, pero las cosas van en esa dirección y lo dice así, las conversaciones continúan para encontrar la mejor solución para Abouacar y Al Nacer. Tras la llegada de Cristiano Ronaldo, escribió el citado comunicador en su cuenta de Twitter, Cristiano recordemos aún no ha debutado, ya que acarrea aún un partido de sanción y aunque cuenta las horas para realizar su debut en el cuadro asiático, la realidad es que la tensión ya se comenzó a sentir en el vestuario. Y ya para acabar vamos con otra noticia sorprendente con Messi, Cristiano de por medio y uno de los enemigos del argentino en este pasado mundial. Y es que según asegura Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de fichajes, el Manchester United tendría bastante encaminado el fichaje de Wout Beckhorst, el enemigo de Leo Messi entre comillas en el Mundial de Qatar 2022, que podría convertirse en el sustituto de Cristiano Ronaldo en los Diablos Rojos. Beckhorst ya se habría despedido del Besiktas turco, equipo con el que estaba a préstamo esta temporada por el Burnley inglés, que es el club al que pertenece. El delantero jugó y marcó este fin de semana en el partido contra el Kasim Pasa, con una celebración de su gol en el que parece despedirse de la afición del equipo turco, llevándose la mano a su corazón. El delantero centro holandés de 1,97m de altura presenta unos números bastante buenos en Turquía, con 4 asistencias y 8 goles con el Besiktas de Istambul. En el Mundial 2022, recordemos, no fue titular con los Países Bajos, pero tuvo la participación más o nada cuando entró en el duelo de cuartos contra Argentina. Marcó un doblete y anotó en la tanda de penaltis con todo lo que pasó al final del partido con Leo Messi, que de todos he sabido. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto.